Para constatar las actividades del programa Yo por mi escuela, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas recorrió las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Nº 15, donde los alumnos realizan actividades agropecuarias y avícolas, entre otras. Cerca de 500 estudiantes y directivos destacaron que es la primera vez que un gobernador hace pie en este centro de estudios, donde las instituciones académicas, tecnológicas y agropecuarias de nivel medio superior y superior vinculan su enseñanza académica con el desarrollo de proyectos productivos. El mandatario reconoció el esfuerzo de cada uno de ellos, quienes a pesar de las carencias de la institución, continúan trabajando para forjar sus metas. Estoy muy contento y quiero decirles, les siento muy contento y hago un gran reconocimiento a todos los muchachos. Creo firmemente, como les he venido diciendo, para lograr lo que nunca hemos tenido, tenemos que hacer lo que nunca se ha hecho. Esto nunca se había hecho, esto nunca se había hecho, aquí están todos los muchachos. Y hoy, con el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de fortalecer el sistema educativo federal, un gran reconocimiento para todos los jóvenes, para los maestros, para los padres de familia, que es un esfuerzo de ellos. Alejandro Moreno Cárdenas se comprometió frente a los estudiantes a que los recursos de su administración serán utilizados en programas de beneficio de ellos y el resto de los ciudadanos, por lo que no se tolerará corruptela alguna por parte de algún funcionario, y de ser comprobado algún desvío, los responsables enfrentarán a las autoridades correspondientes. Creo firmemente que desde el primer día de mi administración lo he dejado claro. En mi gobierno no se tolerará ningún acto de corrupción, ni antes ni después. La ley se aplica, es la ley, la ley se aplica cuidando los derechos y respetando los derechos de todos, pero simple y sencillamente este gobierno es un gobierno comprometido con la transparencia, con la rendición de cuentas, con los resultados, y en el caso de la corrupción, no tenga ni la menor duda, seremos implacable con el combate a la corrupción. En las actividades de Yo por mi escuela participan alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, de los Institutos Tecnológicos de Campeche, Lerma y Chiná, y de los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Escárcega, Calakmul y Jopelchen, quienes realizan trabajos de limpieza general, rehabilitación de áreas, mantenimiento de equipos, cultivo de plantas y hortalizas, y actividades relacionadas con la producción de ovinos y bovinos y cría de aves. Con imágenes de Jorge Martínez para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.